...pasando de la universidad y en este caso tenemos como invitado al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me imagino semanas intensas, teniendo en cuenta el comienzo. ¿Cómo estamos en este comienzo? ¿Ya hay números de cuántos ingresos quiere la universidad este año? Preliminares, porque todavía no terminaron las inscripciones en todas las carreras de la Universidad de la República, pero vamos a estar en el entorno de los 20.000 estudiantes, quizás un poquito más, en todo el territorio nacional. Este es el número que estábamos esperando y, bueno, la semana que viene, como tú bien señalabas, la mayor parte de las carreras de la Universidad de la República comienza su funcionamiento habitual. Bien, ¿y cómo se desarrolla en el interior del país? La descentralización, ¿no? Afortunadamente la Universidad de la República tiene series en varios puntos y se habla ahora de Colonia y también Florida. No sé si arrancan este año o no. ¿Cómo viene el mecanismo? Más que nada en el interior. Yo te diría que una de las características que parecen emerger este año es que aumentó la cantidad de estudiantes que comienzan sus estudios en el interior. Donde tenemos un crecimiento más importante es el litoral norte, Paysandú y Salto, los últimos números que estamos manejando y todavía no están cerrados, están por encima los 3.000 estudiantes inscriptos entre Paysandú y Salto. Pero también tenemos mucha actividad en Maldonado, en Rocha, 33, en Melo, donde hemos tenido también carreras nuevas a partir de un par de años atrás, Tacuarembó, Rivera. Y este año estamos planificando la apertura en Colonia y Soriano. Ya tenemos recursos consolidados, que no son los que nos permiten tener un centro universitario en la dimensión que tenemos, por ejemplo, en Salto, pero comenzamos el trabajo... Pero no este semestre. No este semestre. Tenemos fundadas esperanzas de comenzar en el segundo semestre de este año con actividades formativas. El Centro Sur, Florida, Durazno, es un proyecto que todavía no tiene financiamiento, pero que efectivamente tenemos en carpeta para completar el proceso de desarrollo de la Universidad del Interior. Si completáramos esa área geográfica del país, ya la Universidad de la República tendría presencia en todo el territorio nacional. Y además hay licitación para la nueva sede de Paysandú. Por supuesto. Compartidas las imágenes de lo que va a ser este proyecto tan grande, ¿cómo se está llevando a cabo? El edificio Zorrilla, ¿no? Sí. Es un edificio cuyo costo total son 25 millones de dólares, para que tengamos una idea de la magnitud de la inversión que vamos a realizar en el centro de Paysandú. En un terreno que fue donado por la Intendencia Municipal de Paysandú y que nos va a permitir concentrar buena parte de la actividad académica de la Universidad de la República. En Paysandú tenemos el tipo de problemas que nos gusta tener. Nos quedaron chicos los espacios físicos que teníamos. Entonces, fue necesario buscar una alternativa y la conseguimos a través también del redireccionamiento de algunos fondos de la Universidad de la República con esa finalidad. El apoyo de la Intendencia Municipal de Paysandú que nos permite, bueno, hacer la licitación y comenzar las obras este año, que es un hecho que van a comenzar. ¿Y a cuántos estudiantes va a recibir? ¿Se proyecta? Bueno, estamos pensando hasta arriba de 4.000, 5.000 estudiantes en este momento y es de la sede que tiene más mayor, es la sede con mayor crecimiento en el interior del país de la Universidad de la República. ¿Y los cambios en el hospital de clínicas? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo vamos? Se anunció ya por septiembre, creo, del año pasado, ¿no? Así no recuerdo. ¿Y en qué fase se está? La última rendición de cuentas consolidó una línea de inversión permanente para el hospital de clínicas que nos va a permitir hacer el nuevo edificio. Quizás no en los plazos que pensábamos. En realidad era llegar al 2030, que era un objetivo que inclusive el presidente de la República se había marcado. Por los recursos que tenemos no vamos a llegar al 2030, pero sí estamos comenzando el proceso de construcción del nuevo edificio. Este año ya están previstas algunas obras muy relevantes que van a impactar directamente en la calidad de lo que hace el hospital de clínicas pero también en un proceso de refuncionalización que va a llevar que ese edificio emblemático de Montevideo, del Uruguay, inaugurado en 1953, que tiene cerca de 110.000 metros cuadrados, se convierte en un hospital de entre 60 y 70.000 metros cuadrados y el resto del hospital, de lo que hoy es hospital, va a tener otros usos, ¿verdad? De la Universidad de la República o de otras instituciones o políticas públicas del Uruguay. ¿Qué es lo que comenzaría este año? Este año van a comenzar algunas obras que implican trasladar, por ejemplo, los bloques quirúrgicos y espacios de internación. También se va a reacondicionar un ala que tiene que ver con salud mental. Todos esos procesos, yo diría, están en marcha y en proceso de armar las licitaciones. ¿Qué implica construir una parte, o sea, hacer un área nueva para esos servicios? Se están haciendo áreas nuevas, varias áreas nuevas. Ya comenzamos con algunos procesos de refuncionalización de algunos pisos completos del hospital de clínicas, en particular a nivel de internación, donde han cambiado claramente las condiciones de internación en el hospital. Pero la idea es tener, y aprobamos el año pasado, un plan maestro. Un plan maestro que va a guiar las obras que vamos a ir realizando en el hospital, de tal manera de tener un nuevo hospital de clínicas de cara a las necesidades también que tiene el país. ¿Y los usos no asistenciales por dónde irían del edificio? Los usos no asistenciales por dónde irían del edificio. Los usos no asistenciales por dónde irían del espacio de investigación, de espacio de docencia. Estamos abiertos a pensar el uso conjunto con otras instituciones vinculadas, por supuesto, a la asistencia superior, a la investigación, a la creación de conocimiento. Y posiblemente también tengan algunas áreas que estén vinculadas al alojamiento transitorio de docentes de extranjero o de estudiantes provenientes del resto del país. ¿Cómo está el tema de egresados? ¿Hay récord de egresados en la universidad? El año pasado tuvimos un récord de egresados. Todavía no tenemos las cifras cerradas, porque los estudiantes van pidiendo egreso a lo largo del tiempo. En 2022 tenemos un récord, en 2023 todavía estamos registrando el egreso. Eso es una muy buena noticia. Y muestra también, digamos, el resultado de algunas políticas. Entre ellas el desarrollo de la universidad interior, sin duda, de hecho, atrajo más estudiantes que no solamente comienza su proceso de formación interior, están terminando su proceso de formación interior. Estamos entre 600 y 700 estudiantes que se titulan en el interior del país por año, en este momento, en un total de 7.200 estudiantes que están egresando a la Universidad de la República. Hay también cambios en los planes de estudios, flexibilización de las trayectorias. Y eso, el resultado directo de eso ha sido un incremento sostenido del egreso que en los últimos años se ha consolidado claramente. ¿Sigue siendo las mujeres, perdón, las que más egresan? Sí, sigue siendo las mujeres las que más egresan. Seguimos teniendo algunos problemas de desigualdad importantes en algunas áreas. El otro día hablaba con el decano de ingeniería. Ingeniería sigue siendo una avia muy masculinizada en ese plano. Pero si uno ve los números generales de la Universidad de la República, el egreso, digamos, casi el 60% de quienes egresan son mujeres. ¿Qué pasa con la matriculación de extranjeros? ¿Ha aumentado en estos últimos años? Ha aumentado levemente. Estamos teniendo entre el 4 y el 5% de quienes se matrícula que son nacidos en extranjero del país. Tiene que ver con los flujos migratorios, ¿verdad? Estamos hablando de Venezuela, de Cuba, siempre Argentina y Brasil muestran ciertos guarimos importantes. Yo diría, viene creciendo la misma velocidad que viene creciendo posiblemente la migración a Uruguay. Bienvenido sean. Queremos tener una universidad que reciba a aquellos que decían venir a Uruguay. Y estamos en guarimos que son de esa magnitud. Tampoco es una explosión. Bien. En Argentina ahora se está dando la posibilidad de que el nuevo gobierno les cobre a los extranjeros por estudiar en las universidades argentinas. ¿Qué opina al respecto usted? Yo creo que sería contradictorio con la historia y con la tradición de Uruguay. La historia y la tradición de Uruguay es un país que ha recibido de los migrantes a lo largo de todo el siglo XX y que le ha brindado lo que el Estado le podía brindar a todos los ciudadanos. Eso también genera lazos que conectan a los migrantes con el país y que los hacen sentir recibidos como tales. Tratar diferente a quien toma la decisión de venir a vivir en nuestro país con respecto a aquellos que han nacido en Uruguay es una estrategia, yo diría, pobre para un país de 3 millones de habitantes en general. ¿Y los cupos para matrículas extranjeros podrían llegar a aumentar? Porque, o sea, me consta, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con especialidades médicas los cupos son a veces limitados y realmente implica para quien viene del extranjero todo un desafío poder acceder a un cupo. Hace poco tiempo que usted tuvo un encuentro en Argentina, justamente donde se expresó la preocupación de lo que ocurre con las universidades, la Universidad Pública en la República Argentina que está bastante complicada la situación. No sé, si me ocurre en la avenida de tanto argentino que se ha trasladado a vivir Uruguay, los centros secundarios en Punta del Este, por ejemplo, se han visto desbordados. ¿Puede pasar también que emigren muchos a hacer carreras universitarias acá y después no tengan los cupos suficientes? Yo diría, en todo caso, van a estar en igualdad de condiciones que los uruguayos. Otro punto de partida es tratar igual a quien decide... Claro, pero el cupo de accesibilidad puede no ser... Sí, el cupo de accesibilidad van a competir con las mismas reglas de juego que tiene el resto de los estudiantes. No hay un cupo especial para extranjero limitado. No, el tema acá son las revalidas, ¿no? Ahí se facilita. Hay una oficina que orienta a los migrantes. Hay un componente que tiene que ver, sí, la Universidad República tiene una oficina para orientar al migrante y nos ha sido un instrumento muy importante porque efectivamente conocer a Uruguay y conocer a otras instituciones no es sencillo. Claro. Entonces, un migrante a veces tiene dificultades para entender cuáles son las lógicas para inscribirse a la Universidad República. Le estamos facilitando esa tarea. La parte de revalida académica está en manos de la Universidad República. La parte de revalida más parte de corte profesional ha quedado en manos del Ministerio de Educación y Cultura. Cuando me refiero a revalida académica es que la Universidad República puede decir este título es válido para hacer un posgrado. Claro, claro. Sin problema ninguno. Lo hacemos habitualmente y además no solamente están ingresando extranjeros como estudiantes de grado y posgrado sino como docentes. Tenemos varios docentes que se han postulado inclusive viviendo en extranjero a carros en Uruguay han ganado los concursos y están desarrollando su actividad docente también en el país. ¿Tiene datos de porcentaje de extranjeros que están cursando carreras universitarias? 4%, de grado son extranjeros. ¿Hay que ser residentes por tres años o por uno? ¿Cambió? Nosotros aceptamos a los estudiantes ni bien llegan a Uruguay. Ni bien llegan. Ni bien llegan a Uruguay tienen que tener sede de la entidad. O sea, básicamente es la documentación que estamos pidiendo o sea, el hecho que estén residiendo básicamente pero no importa el tiempo en que haya están ubicados en Uruguay. Hace poco recibimos hace unos días a Juan Pereira director general de UTU hablando de los avances que se está teniendo también en esta institución y se reunieron desde la rectoría de la universidad con la dirección de la UTU como para facilitar el tránsito. ¿Qué dificultades se están viendo o cómo se puede mejorar justamente el pasaje de UTU a la universidad? Yo te diría el pasaje en general de la educación secundaria ya tanto en UTU como en otras formaciones hacia la vida universitaria suele tener algún componente traumático. Venimos de instituciones más pequeñas en general con dinámicas de estudio que son totalmente distintas. Entonces uno de los caminos que queremos explorar con la UTU tiene que ver por un lado con mejorar el tránsito directamente desde los bachilleratos tecnológicos por ejemplo de la UTU hacia la Universidad de la República dándole información previamente a los estudiantes brindándole también información sobre opciones de becas que son importantes acceder para sostenerlos en el proceso de aprendizaje de la vida universitaria y también complementar nuestras ofertas. Con la UTU es una de las instituciones donde tenemos más cooperación en la Universidad de la República. Tenemos tecnólogos conjuntos por ejemplo el tecnólogo informático que está hecho conjuntamente entre la UTU y la Universidad de la República de Montevideo y también con la UTEC en el interior pero en el caso de Montevideo es con la UTU es una carrera que nosotros por ejemplo valoramos mucho una carrera donde la UTU se compromete a cierto tipo de prestaciones para el tecnólogo informático y luego el tránsito hacia la vida universitaria se hace de forma muy fluida es una carrera conjunta que tenemos con la UTU como tenemos un tecnólogo cárnico o ahora también un tecnólogo en producción de Quina de Melo que acabamos de inaugurar. Ese tipo de esquemas de colaboración y complementación entre la UTU y la Universidad de la República es lo que queremos explotar y a la misma vez facilitarle la vida a los estudiantes para que ese tránsito que no solamente a veces es traumático sino que a veces genera desvinculaciones tempranas sea facilitado por las instituciones. Muchos hablamos de la prueba de PISA ¿cómo llega al estudiante cuando egresa de secundaria a la universidad a nivel académico? Yo diría que ahí se combinan dos factores que hay que separar uno que tiene un corte un poco más conjuntural y uno un corte un poco más estructural por suerte el ingreso a la Universidad de la República se viene diversificando entre otras cosas por ejemplo por el desarrollo del interior quienes ingresan a la estudiar del interior tienen características los hogares de referencia de sus estudiantes son distintos a los que en promedio ingresan a Montevideo para que tengamos una idea de magnitud el 66% de los estudiantes que ingresan al interior sus padres no han sido universitarios y en Montevideo es algo arriba del 50% por lo tanto estamos hablando de estudiantes con otras características tenemos estudiantes más diversos eso es una excelente noticia pero dentro de esa diversidad también vienen procesos previos de formación que son a veces más frágiles más vulnerables y que tenemos que atender también entonces tenemos mucha más dispersión de la que teníamos hace 10 años atrás con respecto a los niveles previos de formación de los estudiantes y eso hay que considerar el elemento más de corte coyuntural que creo que no deberíamos ignorar y en Uruguay yo me temo que ha desaparecido demasiado rápido la agenda es el efecto del COVID tenemos generaciones que están entrando a la Universidad República y que van a seguir entrando por 4 o 5 años que tuvieron 2 años de su formación en secundaria yendo y viniendo a la presencialidad y a la virtualidad eso tiene efectos en la maduración personal y tiene efectos en la formación que son responsabilidad no de las instituciones sino de lo que vivió Uruguay en general en ese sentido la calidad de egreso como viene siendo la calidad de egreso de los egresados en la universidad yo creo que la calidad de egreso no se alteró lo que tenemos es el nivel con que ingresan a la universidad estamos teniendo dificultades con el nivel de ingreso y lo estamos constatando en algunos datos concretos yo les decía hoy la facultad de ingeniería la facultad de ingeniería por ejemplo tiene un estudio que muestra que el grado de aprobación en el 2022 de las materias del primer semestre de las carreras es menor de lo que teníamos ante la pandemia que era relativamente estable entonces hay una afectación y esa afectación tenemos que entenderla como un dato que la política pública tiene que atender entonces a mí me preocupa que todas las instituciones del sistema educativo público seamos conscientes de esta realidad la pandemia pasó desde el punto de vista biológico pero las herencias educativas posiblemente en otras áreas de la vida social también pero las herencias educativas van a persistir por un periodo relativamente prolongado estamos hablando de generaciones que se formaron a nivel de secundaria o inclusive primaria en situaciones que no son razonables y que se podrá mitigar ese efecto pero posiblemente no anular en forma permanente antes que ingresa a la universidad ¿cuál es la carrera más demandada? o las más demandadas tenemos una estructura que se mantiene más o menos en el tiempo ciencias económicas son las carreras que tienen mayor demanda también son carreras que tienen iniciaciones rápidas en el mercado medicina todo el área de la salud en general tiene una demanda muy importante medicina en particular ha crecido con la concreción de la carrera completa de medicina en el litoral norte hoy medicina se puede hacer completa entre paisandú y salto luego tenemos derecho también con una demanda tradicionalmente alta y bueno después viene un segundo escalón facultad de ingeniería facultad de la información de comunicación las tradicionales y la que tiene menos porque estaba leyendo puede ser que meteorólogo la licenciatura uno por año se recibe tenemos carreras que no son masivas que efectivamente tenemos es un dato que me llamó la atención por alguna razón y a veces no necesariamente con falta de razón permite también la contracción los estudiantes no lo ven como atractivo en general yo creo que hay un drama acá en Uruguay mucho más instalado que es el siguiente nosotros solemos escuchar a actores políticos decir queremos tener más estudiantes en ciencia para que el uruguay se desarrolle ahora lo que vamos a hacer con el truto pastal aplacentado por ejemplo el proyecto de start up para el desarrollo de empresas de base biotecnológica ahora que sucede los egresados que tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral fuera del mundo universitario de Uruguay son los científicos son los científicos a veces se mencionan otras carreras pero ahí es donde Uruguay no ha logrado diversificar la plataforma de instalación institucional de nuestros egresados y vaya si importa en términos de futuro o sea las empresas demandan relativamente pocos científicos las empresas públicas también demandan relativamente pocos científicos y bueno las oportunidades que hay en Uruguay tienen que ver mucho que ver con los espacios de investigación donde la Universidad de la República sigue siendo el principal acto yo estaba recordando volviendo un poquito al tema de la pandemia y de la virtualidad un proyecto que salió el año pasado del diputado Felipe Schipani sobre hacer una universidad completamente virtual ¿eso tuvo algún andamio? ¿se conversó en algún sentido con la Universidad de la República? ¿sería posible una universidad virtual? yo diría varios comentarios fuimos convocados por el Parlamento en comisiones para charlar sobre el proyecto del diputado Schipani yo creo que acá lo que es importante es no generar falsas expectativas universidades carreras virtuales existen en el mundo carreras virtuales de calidad existen menos y las carreras virtuales de calidad son caras uno de los elementos que se tiene sobre la mesa y además fue hecho expresamente por algunos de los proponentes del proyecto es que es una manera más barata de generalizar la educación superior lo que sucede en el mundo es que la desvinculación de las universidades virtuales es mucho más alta que las universidades presenciales y quienes acceden suelen acceder también con menos nivel de protección por ejemplo de acompañamiento por los docentes entonces se puede hacer enseñanza virtual se puede hacer la Universidad de la República de hecho quien habla la semana que viene comienzo un curso virtual el primer curso el primer año de la Facultad de Económica lo brindo en plataformas digitales lo hemos sostenido y estamos sosteniendo mucho más cursos que antes en la virtualidad pero creo que que sea muy cuidadoso en el diseño de ese instrumento ¿por qué? porque lo que tenemos que asegurarnos es que si tenemos nuevos instrumentos de política como puede ser cursos virtuales a nivel de educación superior tengan un diseño y una dotación de recursos que sean adecuados en términos de calidad y en términos de acompañamiento de los estudiantes para poner un ejemplo los cursos virtuales son más baratos no necesariamente un buen curso virtual ahorra en edificios usamos menos metros cuadrados pero hay que contratar plataformas digitales y un curso virtual que por ejemplo atienda 50 o 60 estudiantes en online requiere en una clase con esas características tener dos docentes que en el alineo presencial a veces somos un solo docente con un grupo de 50 personas ¿por qué dos docentes? porque hay que atender el chat escuchar a los estudiantes ver si hacen una pregunta si están escribiendo alguna pregunta o sea esa interacción es imposible que lo haga solamente un docente en un esquema virtual con estándares de calidad adecuados Marí para ir cerrando hoy finaliza el plazo para inscribirse en el fondo de solidaridad y la gran mayoría está hablando en 80-90% va a la UDELAR ¿la importancia de este sistema? yo diría el sistema de becas de Uruguay es clave nosotros tenemos con el fondo de solidaridad acuerdos de distinta naturaleza y coordinamos cotidianamente en estas primeras semanas del año siempre es para nosotros un instrumento extremadamente importante que se complementa con las becas que brinda la Universidad República la Universidad República también brinda becas algunas económicas otras de alojamiento otras de alimentación de materiales de cuidados infantiles para aquellas que son madres o padres de niños y quieren estudiar y para nosotros es un instrumento muy importante en esta diversidad que te mencionaba hoy de estudiantes que provienen de contextos bien distintos tener estos instrumentos aceptados tanto el fondo como la Universidad República dedicamos la primera parte del mes de febrero y de marzo muchas veces justamente asegurarnos que accedan como corresponde a estos beneficios y que sea un mecanismo que incentive la permanencia de la cohesión terciaria y superior muchas gracias buen comienzo de año muchas gracias un placer recibirlo Nacho AM ¡Gracias!